Que como autoridad estemos fomentando el uso del transporte escolar hoy día en la región de Alparaiso. Tenemos sendos problemas de transporte colectivo y eso supone que tenemos que disponer de mucho esfuerzo para que los niños y niñas, nuestros hijos puedan ir a la escuela con mucha dificultad. Pero siempre es altamente recomendado que sea un transporte escolar acreditado en el Registro Nacional de Transporte Escolar ya que por estadísticas, por seguridad, por cumplimiento de la norma es lo más recomendado. Y también decirle a todos los apoderados, cuidadoras, cuidadores, que verifiquen si es primera vez que van a ocupar un transporte que esté dentro del registro, pero que además, cómo va su hijo o hija, cómo que aprenda a hacer clic en el cinturón de seguridad, saber quién lo transporta, conocer al chofer o la chofer y también si es que tiene un asistente, tener un sentimiento de relación en ese transporte ya que es determinante para la seguridad de los niños y niñas. ¡Súper semana! Recuerde que nosotros tenemos 53 establecimientos educacionales sin considerar los jardines infantiles, que son 11. Entonces tenemos un gran número de niños y niñas, más de 90.000 niños y niñas son los que asisten a nuestras escuelas públicas en Viña del Mar sin contar todos los establecimientos subvencionados y privados. Así que es un gran número. Y como nos estamos preparando, sistema de demarcación y hemos completado la mayoría de las escuelas con todos los sistemas de demarcación vial, además la limpieza de nuestro establecimiento educacional. Es recordar que muchos de ellos fueron acopios o lugares de distribución de alimentos para el 22 de diciembre, cuando fue el incendio más grande de los últimos 50 años de Viña del Mar. Sí, bueno, aprovechamos de hacer un llamado a los padres, a las mamás, a contratar y a usar siempre transporte escolar formal. No caer en la tentación de usar transporte informal. ¿Por qué? Porque al usar transporte formal tenemos garantías de que existen seguros, de que los vehículos cumplen con las condiciones que se establecen en las normas y que los conductores y acompañantes también están habilitados para hacer este trabajo. Para verificar las condiciones de los vehículos y también de los conductores y acompañantes, invitamos a la gente a verificarlo en las distintas páginas web que hoy día tiene disponible el Estado para estos efectos. www.transporte.cl, www.fiscalización.cl y para efectos de verificar que el conductor o el acompañante esté apto para conducir un transporte escolar, invitamos a las personas a verificarlo en la página del registro civil.cl. Tiene que tener ese cinturón de seguridad para cada asiento de cada niño. Cada furgón escolar debe contar obviamente con las autorizaciones que corresponden, permiso de circulación y todas las autorizaciones y estar inscrito en el registro nacional de transporte escolar. Lo mismo por parte de los conductores y los acompañantes, de manera que cada uno de nosotros también, y reitero el llamado, a verificar estas condiciones en las páginas que recién mencionamos. En la región vuelven más de 300.000 estudiantes a clases desde el 3 de marzo y nuestro superlúneo va a ser el 6. Desde los establecimientos educacionales y el Ministerio de Educación estamos desplegando un plan de reactivación educativa. Este año 2023 va a ser el año de la reactivación educativa. El año 2022 fue el año del reencuentro escolar, de volver a ser comunidad. Y para ello tenemos como eje central la asistencia y la retención escolar, entendiendo que los estudiantes tienen, para que se desarrolle el proceso de aprendizaje, tienen que asistir de manera regular a los establecimientos educacionales. Por eso es tan importante también el transporte escolar, que el transporte escolar sea seguro, sea algo estable, sea regular, y que dé garantía de que los estudiantes también van a llegar bien a los establecimientos educacionales. Por eso esto es un trabajo que se ha hecho en conjunto con el Seremi de Transporte, con la delegación presidencial, para darle también y transmitir a las familias seguridad y también el mensaje de que vuelvan a clases desde el primer día, es central para consolidar el proceso de aprendizaje, recuperar los aprendizajes, achicar la brecha que se extendió en el tiempo de pandemia. Obviamente que sí, agradecido de la autoridad, porque estos son instantes que son absolutamente necesarios para entregar confianza a los apoderados. El transporte escolar siempre está pendiente de manifestarles a los padres, a los apoderados, que nosotros trabajamos con seguridad y con una normativa absolutamente vigente.